Bienvenido al canal Biografía Educativa, espero que este contenido les sea de utilidad a todas la población, tanto niños, jóvenes y adultos. José Julián Martí Pérez, nació en La Habana el 28 de enero de 1853. Hijo de Leonor Pérez Cabrera y Mariano de los Santos Martí y Navarro, se casó con Carmen Sayas Bazán, con quien tuvo su hijo, José Francisco Martí Sayas Bazán, Ismaelito. Sus hermanas fueron, Leonor, Mariana, María de Carmen, María de Pilar, Rita Amelia, Antonia y Dolores. Fue político, escritor, poeta, diplomático, pensador y revolucionario cubano, que desempeñó un papel fundamental en la independencia de España. Cuando tenía cuatro años, su familia se trasladó de Cuba a Valencia, España, tierra de su padre, quien trabajó como guardia de prisión. Estudió en el colegio San Anacleto, donde conoció a Fermín Valdés Domínguez. De adolescente dirigió publicaciones estudiantiles. Cuando la guerra de los 10 años estalló en 1868, José Martí y su amigo Fermín se unieron a la causa nacionalista cubana. Es considerado un héroe nacional que luchó por impulsar la revolución democrática y popular hacia la independencia de Cuba, Puerto Rico y las Antillas, la libertad y reivindicación de derechos de los esclavos, y de los trabajadores cuya dignidad fuera vulnerada. El 21 de octubre de 1869, fue detenido y encarcelado bajo la acusación de traición y soborno, José Martí confesó los cargos y fue condenado a seis años de prisión. Se le conmutó la pena por el destierro. Trabajó como abogado y obtuvo permiso para impartir clases. Fue detenido el 17 de septiembre de 1879, siendo deportado nuevamente hacia España, acusado de conspiración. Llegó a Nueva York, donde le nombraron vocal del Comité Revolucionario Cubano. Luego se ocupó de reorganizar a los revolucionarios. Dos años después se reunió con Máximo Gómez y Antonio Maceo y empezó a colaborar en un plan insurreccional diseñado y dirigido por estos. Más tarde se separó del movimiento, ya que estaba en desacuerdo con los métodos de dirección empleados. Fundó una comisión ejecutiva, de la que fue elegido presidente. Redactó las bases y los estatutos del Partido Revolucionario Cubano. Fundó el periódico Patria. El 25 de marzo de 1895, lanzó en Santo Domingo el memorable Manifiesto de Montecristi. El 11 de abril de ese mismo año, desembarcó con Máximo Gómez y otros cuatro patriotas en Playitas, provincia de Oriente. Unos días después contactaron con las fuerzas del comandante Félix Ruenes. Casi nunca gozó de buena salud, inició, la guerra necesaria. Murió cuando cabalgaba, sin saberlo, vestido de negro sobre un caballo blanco, hacia un grupo de soldados españoles ocultos, siendo alcanzado por tres disparos, que acabaron con su vida en dos ríos, el 19 de mayo de 1895, en Santiago de Cuba. Una calle principal, de Santo Domingo lleva su nombre. Gracias por ver mis videos, compartan, denle un like y sigan. El Brownie Fausto